¿A cuánto llegará la inflación? Bueno, el INDEC publica la inflación de marzo. El INDEC publica inflación de marzo, se espera que ronde el 4%, incluso quizás un poquito arriba de ese número, va a ser, según el presidente Macri, el pico de inflación del año. Venimos de un 3,8%, que fue el dato de febrero, también del INDEC, y se espera para abril que siga, digamos, en torno al 4%. Acá vemos, básicamente, la inflación de la era Macri, ¿sí? Desde que asumió datos oficiales del INDEC arreglado, podemos decir. Tuvimos el pico de inflación con lo que fue la devaluación, el último pico de inflación, lo que fue la devaluación de septiembre, 6,5%, y a partir de ahí se mantuvo alta, ¿sí? Por supuesto que no volvió al 6,5%, pero si vos ves las barras, el dato mínimo fue de casi 3%, que fue en diciembre. Después venimos encadenando inflaciones de arriba de 3% y casi 4%. Esto es lo que está ocurriendo, y lo que es todavía, a mi juicio, más sensible, es que lo que más suben son los alimentos. Aumenta el transporte, por supuesto, porque es un servicio regulado y que está subiendo el boleto, pero los alimentos vienen subiendo a un ritmo superior al 5% mensual. En febrero el aumento fue de 5,7%, y para marzo se espera que esté arriba del 5% de nuevo. ¿De cuánto era la inflación cuando no se medía? Mirá, es una buena pregunta. Lo que medían las consultoras solía rondar a grandes rasgos el 25% anual. Estamos hablando de un 2, 2,5% por mes, por supuesto. Y siempre haciendo esta salvedad, son promedios de lo que hacían las consultoras o indicadores provinciales, porque no teníamos la referencia del INDEC. O el INDEC daba sensiblemente por debajo, en torno al 10% anual. Lo que está marcando esto, como lo dijo Macri, es que la inflación está en un nivel pico, o sea, alto. ¿Cuáles son las respuestas del gobierno ante esto? Por un lado, lo que dice el gobierno es, vamos a continuar con la política monetaria muy ortodoxa para que, de alguna manera, reducir el déficit, pero además reducir el financiamiento del Banco Central, por un lado, al Tesoro. Cuando hay déficit, el Tesoro tiene que tomar plata de algún lado, o toma deuda externa, o toma deuda interna, o sea, entre el sector público. Y por otro lado, lo que está haciendo el Banco Central es el control de agregados monetarios, o sea, que no crezca la cantidad de circulante, dinero dando vuelta, sube muchísimo la tasa de interés, con la intención de que vos no te vayas ni al dólar, ni te vayas a consumo, digamos, que te quedes en pesos en una tasa de interés alta. Eso es como a nivel macro. A nivel micro, lo que va a anunciar Macri mañana, o parte de lo que va a anunciar mañana, tiene que ver con medidas paliativas, si querés. Descuentos en medicamentos. Lo que veníamos hablando, sí, descuentos en medicamentos, y en supermercados para jubilados y beneficiarios de Aguache. Tenés también los nuevos precios cuidados, o los precios cuidados XL, o precios cuidados esenciales, sí, este congelamiento de seis meses, para un grupo acotado de productos, estamos hablando de 50 productos de consumo, bien básico. Bonita, fideo, harina, leche, lácteos. O sea, de la canasta fuerte. De la canasta bien básica, sí, y algunos elementos de aseo personal también. Y después tenés algún otro tipo de medidas que lo que buscan es incentivar el consumo, los créditos ANSES, van a relanzarse los créditos ANSES a jubilados y beneficiarios de Aguache. Va a relanzarse el programa Mejor Hogar. El programa Mejor Hogar financia también con fondos públicos lo que es la refacción de viviendas, la conexión a servicios públicos. Esto tuvo mucho éxito en 2017, 2018. Va a haber un relanzamiento mañana. Y va a haber también algún tipo de ley, o DNU, no está claro todavía, para... es una ley de lealtad comercial. Esto lo publica Clarín hace un ratito. Que es básicamente un complemento de la Ley de Defensa de Competencia y de la Ley de Defensa del Consumidor. Lo que se busca es que haya más oferta PYME en los supermercados y de alguna manera castigar si esta oferta PYME no está bien exhibida en los supermercados. La verdad que acá estás hablando ya de una cosa, te diría, más declamativa que esto, ¿no? Que es bien consumo y préstamos a tasas altas, porque las tasas son altas, pero más bajas que las de mercado. El artículo está en tn.com.br. Esteban Rafael. Gracias.